El reconocido escritor mendocino Fabián Sevilla, con más de 60 obras publicadas, estuvo en nuestra ciudad y como era de esperar, también en nuestro programa. Bueno, y ya después de la pausa, ahora sí, estamos con Fabián Sevilla. Un gusto Fabián que estés en el programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento porque esta es la segunda vez que estoy en Río Cuarto. El año pasado conocí Río Cuarto y me fui encantado. De todas las ciudades que conocí, me preguntaban cuál me había gustado y yo digo, verdaderamente descubrí Río Cuarto y me enamoré. Y estoy en menos de seis meses de vuelta en Río Cuarto y me encanta esta ciudad. Me encantó. Bueno, me alegro mucho entonces. Y bueno, tratando de difundir esto que tanto te apasiona también. Pero antes, contanos un poquito quién es Fabián Sevilla. Porque tenés muchos títulos. No, tengo una sola profesión. Soy escritor, vivo en Mendoza, trabajo en Mendoza, tengo la suerte de poder publicar en editoriales a nivel nacional. Y bueno, también tengo en México, ahora acaba de salir Un Hijito en Colombia, un libro de teatro en Estados Unidos, en Puerto Rico, en otros países. Y bueno, eso me ha llevado a que, bueno, promocionando mis libros, viaje constantemente, también laburando junto a quienes han tomado la bandera del tema de la formación de lectores, que son los docentes. Y el año pasado, bueno, como escritor, también doy talleres de literatura. Y bueno, el año pasado, la profesora Shirley Zabai, o la señor Shirley, no sé cómo la conocerán los chicos, me contactó cuando yo estaba en la Feria del Libro, porque vine invitado a la Feria del Libro. Y quedó el compromiso de venir a dar un taller para los chicos del Colegio de los Santos Ángeles Custodios. Y también un taller abierto a la comunidad, a los docentes de Río Cuarto. Y bueno, aquí está. Y este taller de Abriendo Caminos a la Lectura, que ya lo venís realizando desde ya hace un largo tiempo. ¿Cómo ves vos, ya no el rol de la familia en esta incursión a la lectura, sino de esta inclusión con los docentes específicamente, no a nivel nacional me refiero? Bueno, precisamente el hecho de poder viajar y conocer las distintas realidades de las provincias son muy disímiles, pero hay como una hilacha común en la primaria, sobre todo. Yo noto una gran preocupación y ocupación de los docentes de primaria en el tema de la formación de lectores. Y sobre todo, bajo la idea paraguas del lector que lee por placer. O sea, está lo que hay que dar para leer, porque te lo pide la currícula, porque viene bajado desde el NAP por la Nación. Pero está esa noción en los docentes, esa necesidad de crear lo que yo llamo nuevos espacios y momentos de lectura. Es decir, nuevos, aparte de leer las tipologías textuales que tienen que leer los chicos, vamos a leer, si quieren leer, y vas a leer lo que vos quieras leer. Esa idea de, te obligo a leer porque tenés que leer, no. Es lo que yo veo que en los docentes está cada vez más fuerte. Está como, bien, tenemos que ver el cuento, lo vamos a ver, pero a la misma vez que te doy este cuento, porque lo tenés que leer, elegí de este libro si te querés llevar alguno a tu casa. Bueno, y ahora ya personal, de Fabián Sevilla, de todos los libros que has escrito, ¿cuántos son en total? Y tengo publicado más o menos unos, una nena, las había contado la otra vez en Facebook, y me lo dijo en una escuela. Creo que son más, algo así como 54, 55, y si todo sale bien, al final de este año van a ser 60. ¡Guau! ¿Plantaste un árbol ya? Sí, sí, pero a mí las plantas se me mueren. Sobre todo cuando me voy una semana, ahora que estuve en Córdoba y ahora en Río Cuarto, llego, están las plantas muertas. Pero no importa, vuelvo a intentarlo. Y de todos esos, ¿cuál es ese hijito tuyo que decís, bueno, este es el que más te representa? Bueno, no sé, te debe ser difícil elegir, pero uno. Y eso es difícil, yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan cuál es mi libro favorito, digo que todos, porque escribir un libro es un laburazo, que te lo publique una editorial es otro laburazo, y más cuando vos venís del interior. Entonces, cuando vos ves el libro en forma de libro, lo que vos, fue una idea, y de repente lo ves, qué sé yo, Ojos de Gato. Ojos de Gato, que acaba de salir de SM, El Barco Vapor, que fue finalista en el concurso El Barco Vapor, lo escribí hace como tres años, y hoy lo puedo ver, y lo veo que los chicos lo están leyendo, y me llegan los mensajes, entonces es mi preferido, Ojos de Gato. Y más porque lo escribí, hay una parte que necesité la ayuda de mi vieja, porque hay una parte que es un personaje que es un judío, y como mi mamá es maestra de yidish y hebreo, me ayudó a crear el personaje, por eso lo creo, lo quiero mucho. También, bueno, este, ¿quién mató a la madrastra? Y su segunda parte, esto es... Ahorita decirle, le encanta. Le encanta. Este, ¿quién mató a la madrastra? Me gusta y lo quiero mucho, ¿sabes por qué? Porque me lo rebotaron en todas las editoriales. Y el año pasado, un editorial, este, dijo, no, lo quiero. Bueno, y ahora va por la tercera reimpresión, y este año salió la segunda parte, la segunda novela, no es la segunda parte. Entonces, ¿cómo no quererlo, no? Y qué sé yo todo, los libros de Ultracalavera, estos de terror, que me gusta porque hay muchas maestras, permiten que sus chicos lean terror, y yo digo, qué lindo que el terror entre a las aulas, el género terror, no el terror, ni el terror, ¿no? O el terror a la directora, pero vos ves que, por ejemplo, yo voy a escuelas donde han adoptado los libros, todos los chicos están leyendo Ultracalavera, Ultracalavera, y antes, en una escuela, ver, 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 ver que estaban leyendo un libro de terror era imposible. Muchísimas gracias, Fabián, Sevilla, por tu paso por nuestra ciudad, por supuesto, a las señas del colegio Santos Ángeles Custodios, que es de aquí de Río Cuarto, y bueno, por esta iniciativa que han tenido, y bueno, esperemos volver a tener en Río Cuarto. Para la Feria del Libro me encantaría, estoy abierto, invítenme que yo vengo, ¿eh? Muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Bueno, gracias.